Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y dejamos el mes de enero atrás dándole la bienvenida al mes del amor. Cubriremos la semana del 5 al 9 de febrero 2024. Como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el vídeo te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero y los puedes anotar en tu calendario para fácil acceso. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Siga al tanto de las últimas novedades de dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos. Esta semana solo dos empresas anunciaron recortes de dividendos. Estas fueron New York Community Bancorp y Oak Tree Specialty Lending Corp con un recorte de 70 y 11% respectivamente. Por otro lado encontramos mejores oportunidades analizando las 43 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana. Entre ellas Crane Company, General Motors, Canadian Pacific Kansas City, T-Row Price, United Park Service, United Park Service mejor conocida como UPS, CF Industries Holdings, Eversource Energy, Novo Nordisk, Old Dominion, CMS Energy, Quest Diagnostics, Exponent Inc., Microship Technology, Polaris, Chevron y Packard Inc. entre muchas otras. Ahora bien, comenzamos hoy lunes con Alliance Resource Partners, Energy Transfer, Intel, Levi Strauss, New Star Energy y Sunoco entre otras. Y recibimos pagos de dividendos de PNC Financial Services Group y SM Energy Company. Mañana martes tenemos a Archer Daniels Midland, American Water Works, KB Home, Main Street Capital, Madson, ResMed y Constellation Brands entre otros. Y nos estarán pagando British American Tabaco y Revviti Inc. El miércoles día más pesado con American Electric Power, Brookline Bancorp, Hexel Corp, JB Hunt Transport Services, Parker Hennepin, RPC Inc., Starbucks, Sirius XM o aka Citi, South States Corp, Visa y Westrock Company entre otros. Día más movido con Costa Mare, Krispy Kreme, Lennart, Lowes y West Farmacéutico entre otros. El jueves día cómodo con Booz Allen Hamilton, California Water Service, Donaldson y Hilltop Holdings. Esperamos el pago de Deere & Company. Finalmente el viernes cerramos la semana con Helmeric & Payne Inc. y Paychex Inc. Mientras que cerramos el día y la semana con pagos de Albertsons, American Express, Career Global, Clorox, Englink, General Dynamics, Mastercard y Nucor Corp. Es todo por hoy. Ya sabes lo que tienes que hacer si deseas mantenerte al tanto de todas estas fechas de dividendos y sus pagos. Yo los veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.